...vivió el gran terremoto de 1960, que ha sido el más grande que se ha medido en el mundo. Y vivió este que ha sido el quinto más grande que se ha medido en el mundo. Se ha medido muchísimos terremotos y maremotos. Darwin, que estuvo en Chile, ¿ustedes saben quién es Darwin? Leal de Darwin, el creador de la teoría de la evolución. Darwin estuvo poco después de un terremoto y maremoto en la ciudad de Concepción, la actual Penco. Y ya están todas sus crónicas sobre lo que vio, que era verdaderamente dantesco. ¿Alguna otra pregunta, niños? Yo les voy a decir dos cosas con respecto al campamento que se armó en la Mira San José. Campamento Esperanza. Vengo llegando allá. Lo primero, sorprendente, es que no había ningún vendedor ambulante. En Chile, siempre cuando hay aglomeración, una procesión, cualquier cosa, hay vendedor ambulante. Aquí no había nadie. Lo segundo, es que había mucha gente y mucho equipamiento caro. Y a veces equipamiento pequeño, alguna cámara, grupos electrógenos que se podían llevar con una mano. No hubo ningún robo. En todo el campamento, durante todos estos días, en que durante la noche quedaban equipos allí, que cualquiera podía tomar y llevar, no hubo ningún robo. Nada. Y había equipos muy caros. O sea, les cuento porque se vivió una situación muy, muy especial. En el campamento Esperanza, uno veía en la tele y había mi casa rodada, yo estaba muy de lujo. Y tengo una tía que le tocó ir a trabajar allá y tuvo que trabajar en una carpa, muerta de kilómetros, que los otros con aire acondicionado y puras cosas así. Pero igual no hubo robo, que siempre pasa en Chile. Pero está bien. A ver, Ángel, mira, hubo de todo. Yo no diría, de verdad, no diría que había mucho lujo. O sea, yo también fui en una casa rodante que está ahí. Pero si tú la ves por dentro, no sé si es muy lujosa, yo creo que no. Pero lo que menos hicimos fue ocupar la casa rodante, porque había que trabajar muchas horas al día. O sea, la verdad es que no. Y les cuento que estar tramitiendo toda la noche en el frío, con el frío que hacía, no era fácil. Porque cuando tú sientes frío, tú te acurrucas hacia aquí. Pero aquí no, aquí hay que estar trabajando, hay que estar alerta. Pero quiero decir que fue lo que sucedió en ese campamento fue histórico. Nunca había habido tantos medios, nunca había habido tantos televidentes ni auditores. Es, imagínense que el presidente de Estados Unidos, que ustedes comprenderán que es un señor bastante ocupado, que tiene bastantes preocupaciones, estaba mirando en su oficina, en la Casa Oval, lo que estaba pasando en Chile. O sea, esto fue una cosa gigantesca. Y fue notable la cobertura que le dieron todos los medios, estaba lleno periodista extranjero, y los principales medios extranjeros estaban ahí. De manera que había una convivencia entre medios chilenos y medios extranjeros. Lo que fue muy desagradable fueron los canales de televisión chilena. Eso fue lo más desagradable de todo. Respecto de lo mismo, ¿le parece a usted que el gobierno, las entidades gubernamentales, tuvieron una buena estrategia y actuaron bien en esta situación? A ver, pero hubo muchas situaciones. El salvataje... Respecto de los medios. A ver. Toda la gente pone atención en que se salvó a los 33 mineros y están cumplidos. Yo creo que ese es un tema que es indementible y está ahí. Hay un señor que es el representante técnico de las familias de los mineros, Miguel Ford, que dice dos cosas. Que si hubieran actuado bien, y él se incluye en la crítica, o sea, incluso se hace una autocrítica, se habría sabido mucho antes que estaban vivos. Lo dijo a nuestros micrófonos. Y lo segundo es que él cree que se podrían haber sacado la mina un mes antes. Habrá que analizarlo, es un asunto discutible, pero ya hay una crítica en cuanto a lo que se hizo. En cuanto a la cobertura de los medios, o lo que hizo el gobierno... O protagonismo. Sí, sí. Algunos medios, periodistas extranjeros, estaban haciendo circular un documento reclamando porque no iba a haber acceso inmediato a los mineros. Yo no firmé ese documento porque yo era, era y lo soy, partidario de la intimidad y de la privacidad de los mineros. O sea, no porque alguien queda sepultado y es víctima de algo, pierde su privacidad. O sea, me parece intolerable. La privacidad solamente se puede vulnerar cuando alguien lo permite. O sea, un acto voluntario. Y por lo tanto, esa parte me parecía bien. No sabíamos en qué condiciones me van a aparecer. Yo estoy convencido de que una persona puede dar o no una entrevista y es un asunto voluntario, etc. No me gustó que un funcionario de La Moneda dirigiera la transmisión de televisión. Yo lo dije acá, lo acabo de decir en un comentario para la CNN esta mañana. Un señor que trabaja en el Palacio de La Moneda, que le paga el gobierno, que esté dirigiendo la transmisión de televisión con algunos primeros planos del presidente de la República, me pareció que se perdía distancia con respecto a lo que se quería comunicar. Pero, esto es política. Esto es la política y la política es aquí en todo el mundo. O sea, yo tengo la sensación que si esto hubiera ocurrido en otros gobiernos, habría pasado un poco lo mismo. Porque hay gente que le pagan justamente para hacer las comunicaciones del gobierno. Entonces, hago la crítica, pero tengo la sensación de que otros habrían hecho lo mismo o incluso a lo mejor habrían sido menos eficientes, pero porque son menos eficientes, pero el resultado lo habrían querido igual. Bueno, como la pregunta es interesante, quiero agregar que en comunicaciones hay un límite entre lo que es reiteración y redundancia. Uno puede reiterar un mensaje, pero cuando el telespectador, el auditor, ya sabe lo que voy a decir, se cae la redundancia y se produce una lejanía con el público. También, en comunicaciones y relacionado con este concepto, hay una... A ver... Está el peligro de la sobreactuación. O sea, a mí me parece que haber invitado a los mineros a la moneda, me parece bien. Haberlos invitado a una pichanga de fútbol en el Palacio de Gobierno me parece mal. Yo creo que ahí empieza la sobreactuación y por lo tanto el gobierno se puede equivocar enormemente en lo que está haciendo. Pero, un hecho es que hoy el gobierno está en las nubes con todo esto. O sea, Angela Merkel es la canciller alemana, gobierna Alemania. Sebastián Piñera ha iniciado una gira hoy día, va a Alemania y ella ha pedido que la entrevista con el presidente de Chile sea más larga, más prolongada, porque quiere saber de los mineros. Hoy día, el presidente de Rusia, el expresidente de Rusia, Putin, ha señalado que felicita a los chilenos y se llenó de crítica en los medios porque dice que usted los felicita, pero en Rusia nunca salvamos a los mineros como en Chile. Ellos tienen muchas minas. Entonces, la verdad es que aquí hay un ambiente impresionante. Si ustedes leen, si alguien sabe italiano, le dan hoy día la crónica, que aparece en un diario de centro-izquierda, muy importante, que se llama República en Italia. Lo escribe un periodista que es amigo, excomunista. Y la crónica es solamente alabanza al gobierno y a la gestión. La verdad es que si uno llegaba a la mina o al campamento Esperanza, había logística, había organización, había muchas cosas. Eso hay que reconocerlo. O sea, el asunto funcionaba. Así como se salvó a los mineros y se creó una cápsula, la organización del entorno también correspondía a eso. Por lo tanto, el peligro, la sobreexplosión, no me gustó lo del director de televisión, no me gustó nada, pero lograron el objetivo. El problema es que ellos se sienten, creo yo, los mineros, un poco comprometidos con abrir, digamos, espacios de intimidad. Bueno, yo no sé por qué están vendiendo. Los japoneses empezaron a pagar, dicen por entrevistas, las van a vender ahora. Pero no sé cuánto hay de eso y cuánto también va a haber un poco de obtener utilidades con respecto a lo que ocurrió. Yo quiero recalcar a alguien. Perdón. Quiero recalcar a Andrés Sugarret. Ustedes no sé si lo han visto, el jefe técnico, el ingeniero. Porque Andrés Sugarret podría haber tenido todos los medios a su disposición, haber dado 20 conferencias de prensa al día, haber utilizado los medios para él, para hacerse famoso y obtener después quizás qué cosa. Y Andrés Sugarret ha tenido una actitud republicana. O sea, un técnico que lo llaman a realizar una misión, realiza esa misión y después se vuelve a su casa. Ese es el republicanismo ya en su máxima expresión. Yo creo que es una persona que le cuesta expresar emociones. No es el único, pero que tiene una enorme dificultad para expresar emociones. Y por lo tanto, parece sobreactuado, pero yo creo que esta sí.